Un beso empezó, el mismo Brasil guió, una casa a comprar, la hipoteca y a pagar. Engendrar y parir, chamba a un niño elegir, me asfixió, me aburrí, creo que me arrepentí. Y otra vez, tuyo es mi amor, mi mano tomó y el amor correció. Un crucero en el Caribe se convirtió en nueva luna de miel. ¿Y un bebé? En nueva luna de miel. ¿Y un bebé? Nueva luna de miel.